La mayoría de los sectores del PRI, entre ellos la CTM, la CNC y la CNOP, así como la militancia en general, dieron hoy el apoyo abierto a Claudia Pavlovich Arellano para que sea la dirigente del partido en un evento realizado en el Auditorio del Tricolor que lució a su máxima capacidad antes de que Pavlovich Arellano tomara la palabra. Ocho dirigentes de organizaciones tomaron el micrófono y coincidieron en resaltar las cualidades de la exdiputada y llamar a la unidad al interior del partido. La también exdirigente del PRI en Hermosillo, que fue recibida con aplausos y gritos, estuvo sentada junto al diputado federal Jesús Alberto Cano Vélez, amigo personal del senador Manlio Fabio Beltrones y del senador Alfonso Lía Serrano. En su mensaje, Pavlovich Arellano hizo hincapié en la unidad y aceptó el reto de ser quien sustituya en el cargo a Roberto Ruibal Astiazarán, hoy coordinador de los diputados locales. Así, unidos, nadie, nadie nos gana, ni adentro ni afuera, ni en el 2012, ni en el 2015. Quiero decirles con todas sus letras, yo voy por la unidad, yo voy por la inclusión, yo voy por la fortaleza del partido, de sus sectores y sus organizaciones, yo voy por todos los militantes, yo voy porque todos se encuentren en un espacio digno y libre para participar, yo voy por un partido ganador, de trabajo intenso, estratégico e incansable, yo voy por ese partido y voy con todos ustedes. Muchas gracias.